...inan a un hombre y mandan a otro a un hospital durante una trifulca protagonizada en una de las calles del municipio de La Trinidad, en Estelí. Las cámaras de seguridad de un establecimiento del municipio de La Trinidad captaron los momentos en que al menos siete personas, en aparente estado de ebriedad, protagonizaron una trifulca que dejó como saldo la muerte de Harbin Ariel Romero Quintero, de 36 años, producto de una apuñalada que recibió en el pecho. La Trinidad Versiones extraoficiales indican que la víctima primeramente le propinó varias estocadas a dos sujetos identificados como Israel Antonio Casco Romero, de 31 años, y a Juan Ramón Rayo Fuentes, de 32, quienes permanecen en el hospital Pedro Altamirano de esa localidad, bajo custodia policial. La víctima era originaria de la comunidad, la quinta de ese municipio, para acción.